¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Beto el Futbolero Y como ya cada semana tenemos los tres mejores del fútbol El primero es el cuadro, la comarca lagunera El campeón que le metió dos goles al conjunto del Puebla Y gana 2 a 0 Este Puebla que pues no se ve por donde llega Y vamos a ver si le alcanza el equipo de Puebla o no Por su parte Santos venía de perder junto a Morelia Lleva dos victorias, una derrota Creo que Santos puede llegar a dar un buen salto Es el campeón, se tiene que mantener así El primer gol lo metió Furcha al 34 y Orranti al 51 Y bueno, así está el cuadro de la comarca lagunera Y el Puebla, pues el Puebla que todavía no despierta Se ve que le está costando al conjunto pueblano Pero el Santos muy bien, el Santos juega muy bien en su campo Una cancha muy difícil Y bueno, pues el cuadro de la comarca va por buen camino Y esperemos que así siga Y Puebla, pues a echarle ganas No porque no haga descenso Pues tienen que echar la concha a los equipos de abajo Así están estos dos equipos El otro equipo que me llenó el ojo es la máquina de Cruz Azul Ese Cruz Azul que sigue soñado, inspirado Me gusta este Cruz Azul como va viniendo Le está echando cada vez más ganas Se está invicto Es el único cuadro que no ha recibido gol Cruz Azul no ha recibido gol Y bueno, eso habla muy bien de su defensa Y bueno, del arquero Jesús Corona Pero enfrentar a un equipo muy difícil Que son los Tigres Este equipo regularmente cuesta trabajo Y Cruz Azul, pues bueno, pues a duras penas Pero le logra ganar al conjunto de Tigres Es superior Pero este partido estuvo muy emocionante Estuvo muy parejo Y bueno, con el gol del Piojito Alvarado Al minuto 68 Con eso bastó para que Cruz Azul ganara Y bueno, Cruz Azul va por buen camino Va en soñado Su afición lo respalda Y bueno, este Cruz Azul promete mucho Vamos a ver si al final No se descompone Y por otra parte Tigres Tigres es un equipo grande No tiene que esta victoria sentirse así Y ahí están espalzos los cuadros Otro equipo que me llenó el ojo Fueron las Águilas de la América Que se metieron al Huracán Y ganaron tres goles por uno Los goles fueron de Lainez Y de Oribe Peralta Mientras que el otro gol Tanto al minuto 90 de penal Fue de Franco Jara La tabla hasta el momento Está con Pumas en primer lugar Cruz Azul Monterrey América Tigres Santos Necaxa Toluca Morelia Tijuana Querétaro Lobos Bua Puebla Guadalajara Veracruz León Atlas Y Pachuca Es el sotanero Así está la tabla hasta el momento Y bueno amigos Si les gustó el video Suscríbanse Compártanlo Y denle like Nos vemos en la siguiente Gracias